Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con un Get Ready With Me Es un Get Ready With Me un poco especial Ya sabéis que en mí es Get Ready With Me Arreglate conmigo No son maquillajes al uso, quiero decir No es un tutorial de maquillaje Para que vosotras sigáis paso a paso Ni mucho menos, sino pues es la manera que tengo yo De maquillarme un poco Siempre muy sencillo, hoy más sencillo todavía Pero bueno, quería aprovechar A probar algún producto con vosotros Sí que con vosotras Sí que son productos que ya, algunos Es la primera vez que los voy a probar con vosotros Y otros Ya los tengo Un poquito probados, pero tampoco Tampoco exagerado y así os voy dando un poco Más de opinión Bueno, voy a empezar como os digo Ya es este maquillaje Que como veis es súper, hiper, mega Sencillo, entonces yo he grabado Los pasitos que he hecho Que ya veis que son muy poquitos Y mientras os voy contando un poco Lo que he hecho y os voy a contar un poco La opinión que tengo de los productos Así a primera vista O un poco más Y os voy a dejar Os voy a ir Vais a ver por aquí O por aquí No estoy segura Creo que me voy a poner aquí Y así lo pongo por aquí Pues vais a ver un poco Como me ha aplicado los productos Bien, del primer producto Que os voy a hablar Es de este producto de Clarice Que me han regalado Bueno, un besote preciosa Bueno, pues es el Beauty Flush De Clarins Yo la utilizaría Debajo de mi hidratante Yo por ejemplo Hoy me he echado otra crema Vais a ver que me aplico Os voy a dejar por aquí Primero me he aplicado La crema que estoy utilizando En este momento ahora Como tratamiento Como hidratación Que es una de botella verde La de botella verde No miento La de velera de granada Bueno, lo estaréis viendo por aquí Y luego me he aplicado Esta cremita Este en realidad pone Bálsamo de belleza relámpago Tratamiento de belleza relámpago Aplicar una capa muy fina Sobre el rostro Sin masajear Maquillarse a continuación Tratamiento desfatigante Y reconfortante Aplicar una capa gruesa Y dejar actuar 10 o 15 minutos O sea, ¿veis? Si queréis maquillaros encima Aplicar una capa finita Sin masajear Y si queréis utilizar la moda de mascarilla Os echáis una capa un poco más gordita Y la dejáis actuar 10 o 15 minutos Ya os digo Yo no creo que tenga Como, a ver A ver como os explico A mi no me gustan las prebases No me gustan las prebases Pues por mil historias Pero sobre todo porque tienen siliconas Pero bueno Por muchas más historias No me gusta utilizar prebases Creo que sí Que te tapan poros Pero te tapan poros Porque los taponan Quiero decir, ¿no? Entonces Este producto Se supone que no tiene siliconas Y todas esas cosas Pero como pone Que se puede utilizar de prebase Iluminadora Y todo este tipo de rollos A mi ya me da como cosita Si que es verdad Que yo me la he aplicado Y no he notado Como con otras prebases Por ejemplo Estaba probando también Esta prebase Que ni os la voy a mostrar Porque no me la he vuelto a aplicar También me la he regalado Pero lo siento mucho No me gusta nada Es de Benefit Es el famoso este Profesional A ver A mi esto Es silicona pura y dura Me tapa todo Me la he aplicado Solo dos días Por esta zona Y me han salido Granos O sea Imaginaros Ya sabéis Las que me conocéis Lo que me cuesta A mi que me salgan granos Y lo contenta Que me pongo Pero cuando son granos De hormonas Porque ya sabéis Que mis hormonas Son muy perezosas Las femeninas Y a mi me encantaría Que fueran mucho más Que estuvieran mucho más alerta Y me encantaría Que me salieran granos Pero de ese tipo No que me salgan granos Porque me he hecho Una porquería en la cara Entonces A mi esto no me ha gustado nada Ya os digo Y esto es la típica Prebase convencional Con siliconas No me gusta ninguna En general Pero vamos Esta todavía peor Porque a mi con ninguna Me habían salido granos Todavía tengo uno aquí De estos dos días Que le he utilizado Y tenía aquí Que ya se me han ido quitando Bueno Un horror A mi esto me parece Un horror Un horror Esto no es Una típica Prebase convencional Por lo menos Al tacto y tal Pero si que a mi me da miedo Entonces Me he aplicado Una cama super finita Como dice Sin masajeario Lo que he hecho Ha sido Darme un poco así De calor con los dedos Es una textura Como naranjita Y luego lo que he hecho Ha sido Así a presión Es aplicármela No me disgusta No me disgusta Como queda el maquillaje encima Y cuando lo he utilizado Sola tampoco Pero a mi No me acaba de De No sé De dejar Ya os tengo que contar Un poco más adelante A ver si también me salen granos O algo así Pero vamos Yo no me la echaría Sobre el rostro limpio Prefiero Aplicarme algo encima O sea debajo Es una hidratante O lo que sea Y luego este producto No me gustaría Tener este producto Directamente en contacto Con la piel No me preguntéis Por qué Si además es carísimo Es clarís Y tal Pero yo por si acaso Eso Bueno las uñas No las tengáis en cuenta Porque voy a ir de rojo Pero me las tengo que quitar ahora Pero no me ha dado tiempo Y bueno Tampoco pasaría nada Ir de rosa Y de rojo Yo he llevado estas uñas rosas Y yendo de naranja Pero en fin Que hoy precisamente Tengo que quitarme este color Me las he pintado un poco Hacía mucho que no me las pintaba Porque me las estoy mordiendo Y no quiero morderme las uñas Entonces al tenerlas pintadas Parece como que evito Morderme las uñas Bueno Más cositas Luego Después de Esa cremita Bueno Me he aplicado el bálsamo Este también El estreno con vosotros Es este de New Look Es el Es un Prine and Fix Preparador Y Prebase Y fijación Bueno Es estos Estos balsamitos blancos Que se utilizan Pues eso Para que Te dure un poco más El maquillaje Para no poner El labial Para no poner el labial Directamente en el labio Bueno Podrías utilizar también Un bálsamo labial Yo sabéis que utilizo el Carmex Pero bueno De vez en cuando Me gusta utilizar este tipo De productos también Sin gastarme mucho dinero Acabé el de Gin Que a mi no me disgusta Y estoy probando Ya os digo Este de New Look Que compré en ASOS Es una marca inglesa New Look Es una marca de ropa Pero que también Tiene algo de maquillaje Low cost Y esto Sé que me costó Creo que 4 eurillos 4 con algo Os dejaré también aquí Como me lo he aplicado Y nada De momento Oye Me gusta Además es que Este se absorbe enseguida No tienes que El de Gin Era más como bálsamo Que había que esperar Un poco A que te asentara O incluso quitarte Un poco después de cantidad Para aplicarte el labial Pero este no Este te lo aplicas Y seca enseguida Que pasa Que luego me he aplicado Otro producto Que ahora os digo Que también me ha secado Un poco los labios Pero bueno Otra cosa que he utilizado Este producto de aquí De Nars Ya le he utilizado Alguna que otra vez A ver Es el producto Este múltiple De Nars Pero que yo le utilizo Para el contorno Y para darme un poco De color al rostro Este en concreto Es el color Bien Tiane Este de aquí Yo lo compré En Asos Porque estaba de oferta A 17 euros Pero es un producto Muy caro Trae 7,5 gramos A mi me gusta Estaréis viendo aquí También como me lo he aplicado A mi me gusta Me gusta el resultado Lo que pasa Es que el tono Aunque aquí no lo parezca Queda un poco anaranjado A ver Yo luego me lo he Difuminado con la esponjita Y entonces no se nota tanto Pero si que es verdad Que yo por ejemplo Tengo Este producto De Prima Que es este de aquí Que ya le tengo He hecho una cacorcia Pero bueno Es que esto vale 2 euros Y la verdad Que este tono Es como mucho más gris Entonces Si queréis ir más naturales Este tono es mejor Porque tira un poco A grisáceo Entre marrón y grisáceo Y como que es Como más natural Bueno Este al ser como más naranjita Yo lo utilizaría más ahora Por ejemplo Que ya tiene un poco De colorcito Pues un poco a modo así De bronzer y tal Pero si que es verdad Que si estáis muy paliditas Este producto O sea No es muy natural Es más natural Digamos los que tiran A grisáceos Y bueno A ver No está mal Se difumina bien Me ha dejado la piel Jugosita Yo no me he echado Nada más que esto Y no me he echado Puelvos ni nada Y la verdad Que me gusta Pero si que es verdad Que es muy caro Le seguiré utilizando Está claro Porque lo he comprado Pero vamos Que me parece Un producto caro Otra cosita El corrector este De Catrice El camuflaje Pero en versión De esta líquido En versión Como tipo gloss Es waterproof Y este es el tono 005 light natural Es el más clarito Que hay Me gusta A ver Yo estaba utilizando El de Better Y el de Better Aunque es el mismo Formato Es completamente Diferente de textura Y completamente Diferente de color Como veis Este es un pelín Más oscuro Se parece más Al color de mi ojera A mi me gustan Más claritos Como el de Catrice Pero si que es verdad Que este Para lo oscuro Que parece Luego la verdad Que ilumina Ilumina mucho Este me estaba gustando Mucho Es muchísimo más Espeso Este es mucho Más livianito Pero bueno Me está gustando El de Catrice También Voy a esperar Acabar el de El de Better Que me ha gustado Bastante Al final No daba yo mucho Por él Pero al final Me ha gustado Bastante Y bueno Y luego voy a Utilizar Seguir utilizando Este Me gusta bastante Ya os digo Me ha gustado El resultado Pero claro Creo que es el Segundo día Que lo utilizo Entonces bueno Ya os iré contando También como Funciona Y habréis visto El resultado Ahora en el vídeo Y lo otro Que estaba Porque bueno Luego me he aplicado La máscara de pestañas Esta de L'Oreal La Mega Volume Y luego Me he aplicado El Soar Perfilándome Y el El producto Este De El bálsamo Labial Estoy súper fatal Hoy Perdonad El labial Este líquido De Sephora El 01 Que es el que llevo Puesto Porque A ver Os dejaré también Por aquí Pero es que Quería probar Otro producto Con vosotras Que también Me han regalado Y es este De aquí Que es el Benetín Que es tan famoso De Benefit Y bueno Os diré A mí para las mejillas Es el tercero Cuarto día Que lo utilizo No me disgusta Queda bastante natural Yo me lo difumino Con la esponjita Y me gusta Me gusta El resultado Pero sí que es verdad Que hoy por ejemplo Lo he probado Con vosotras En los labios Y a mí Para los labios Por ejemplo No me gusta Siento que Tiene mucho químico Porque huele Huele Bastante A mí me ha resecado Los labios Nada Un rato Que le he utilizado Porque os voy a enseñar Ahora otra cosa Que estoy Que estoy probando Y he estado Diez minutos Enjuagándome la boca Después de haberme echado Esto Entonces bueno Luego me he aclarado Y tal Y cuando he venido A acabar con el maquillaje Me he dado cuenta Que nada Entre los labios Los tenía secos Ya no tenía prácticamente Producto Y entonces me he maquillado Ya os digo Con el Soar Y con el Y con el de Sephora Pero vamos Que es un producto Que sí que me gusta Para mejillas Pero que No sé Tampoco es Ya os iré contando más Sí Sí me gusta Pero no sé Creo que es muy caro Y ahora Una cosa muy curiosa Que me han enviado Para que pruebe Y he empezado a probar hoy A ver Cuando vosotros veáis este vídeo Probablemente ya haya probado O sea Ya lo haya utilizado más veces Pero bueno Hoy es la primera vez Que lo utilizaba Con vosotros Es de la marca Mercy Handy Que creo que la conocéis Porque tiene los famosos Geles estos Que son Con alcohol Que limpian Desinfectan la mano Y eso Pero vamos A mí es un producto Que en particular No me gusta Entonces yo por ejemplo Eso no he pedido Para probarlo Pero esto Me parecía curioso Es como Un tratamiento De 14 días Para la dentadura Y para la boca Para tener la dentadura Más limpia Y más blanca Entre comillas Y la boca Y la boca más sana Porque también enjuaga Y eso Bueno Como os digo Ya veréis Nuestra filosofía Hola Somos Mercy Handy Le quitamos el polvo A los productos de higiene De la vida cotidiana Con ternura Nuestras recetas Son sencillas Solo le añadimos Una pizca de humor Y mucho amor Después de haber introducido Un poco De amor En el gel de manos Limpiador Que es el que yo os digo Que a mí Esos productos No me gustan En la bruma En el dentífrico Y en la crema de manos Mercy Handy Se ha propuesto Un nuevo desafío Añadir un poco de amor En el limpiador Detox Para la boca Y los dientes Te parece raro A nosotros también Pero es increíble Ya verás Te presentamos El Smile Detox Ya ver Sin activos blanqueadores Artificiales Solo bálsamo de coco Carbón Activo vegetal Unos agradables Aromas Y mucho amor Está fabricado En Francia 99% De origen vegetal Natural Perdón Sin más florituras Aquí vienen Tres sabores Son 14 14 viales Digamos Para 14 días Utilizarlos seguidos Y aquí son Tres sabores Podéis comprar Solo uno de los sabores O los tres mezclados A mí me han mandado Los tres mezclados Yo he probado Con vosotros Hoy Este de aquí Que es El que es Como mentolado Holy mint Luego hay El berry coal Que es este Este de aquí Y luego hay El licor ice Que es como de regaliz Que es este Negrito Bueno ya os digo Yo he probado ese Es bastante agradable Es muy sencillo Si está durito Porque con el frío Se pone un poco duro El producto Le damos así Un poco con las manos A mí me recuerda Sabéis Yo nunca he tomado Pero sé que la gente Toma Almax Que es un Protector gástrico O algo así Y es parecido Le das un poco de calor Aquí al botecito Lo abres Y entonces Te lo introduces En la boca Con tu calor Bucal Y todo eso Se va a volver Un poco líquido Entonces enjuagas Enjuagas Durante 10 minutos Y a los 10 minutos Pues nada Lo echas Y luego te aclaras Con un poco de agua A mí me ha gustado Por lo menos este sabor Y es bastante agradable Y la verdad Que no cuesta nada Pone Love And Smile Detox Me encanta La verdad que Está Como poco No sé cómo funcionará Pero como poco Está súper curioso Y se ha encurrado todo Os voy a seguir leyendo Porque es muy Muy bonito Bueno Sonríe La vida es bella Aquí te viene Como un calendario Go El día que empiezas Que este es el día Que tendré que tachar yo Y hasta 14 días Además me va a venir muy bien Porque cuando veáis este vídeo Ya os digo Yo ya le habré utilizado Más veces Porque me ha llegado Hoy que es viernes Y en menos de 15 días Me voy de viaje Con lo cual Cuando me vaya Ya lo habré acabado Así que bien Cuando acabe los 14 días Os contaré un poco A ver qué sensación tengo Sí que es verdad Que yo no creo En estas cosas que blanqueen Es más Yo no me haría ningún Tratamiento Blanqueante Porque creo que Cada uno Tenemos nuestro color De esmalte Y que lo único Que haces Con blanqueamientos Agresivos Es fastidiarte El esmalte Y fastidiarte La dentadura Entonces sí que es verdad Que hay gente Que tiene la dentadura Me refiero Dentaduras sanas No me voy a meter En otros follones Pero hay gente Con la dentadura sana Que tiene el color De su esmalte Más blancos Que otros Yo ya no digo Que tengan la dentadura Estropeada Amarilla O lo que sea Eso ya es otra cosa Pero en cuestión De esmaltes De dientes De tonos Pues hay diferentes tonos Pero yo no tengo Por qué tener uno Más blanco Que otro O tal O sea Cada uno Tenemos el que Nos corresponde Digamos Entonces si te haces Un blanqueamiento De esos Yo creo que al final Es como químico Y es agresivo Y te fastidia Tu esmalte natural Y este como dice Que pues eso Que solo tiene Blanqueadores Que no tiene Blanqueadores artificiales Pues me parece estupendo Ya os digo Solamente con la filosofía Ya del formato Me parece que se lo han currado Y luego Que no me A ver La boca limpia La voy a tener Que ya la dentadura Este más blanca Pues no creo mucho Pero bueno Que por lo menos mal No me va a hacer Y oye Limpieza Limpia y sana Y ya está Ya sabía yo Que se me olvidaba algo Que de este producto Tenéis un descuento Por si queréis Lo venden en Sephora Creo Tenéis un descuento Y el enlace Os dejaré abajo Todo en la cajita De información Por si a alguien Le interesa Yo creo que sí Que lo voy a dejar Mejor explicado ahí abajo Porque si no Aquí me voy A liar Eso Que os lo dejaré Todo explicadito En la cajita de info Y bueno Que es que yo creo Que nada más Creo que al final Como siempre Me he enrollado Como una persiana Yo que tenía el propósito De hacer vídeos cortos Yo, yo, yo Pero en fin Será para otro Creo que va a ser Para otro vídeo Y eso nada Que seguiré probando Seguiré probando Os contaré también Por Instagram Al final igual Os hago una fotilla A ver que Que tal ha quedado La boca Y nada Que muchísimas gracias Por verme Que espero que os haya gustado Que ya que bueno Que ha sido un poco así Get ready with me También os voy a dejar El, ya veis Que me he cambiado De camiseta Después de maquillarme Porque voy a ir Con esta camiseta Y ya veréis un poco El outfit después No sé si me dará tiempo A grabar Pero fotos por lo menos Sí que vais a Sí que vais a tener Espero Y nada Que muchísimas gracias Por verme Que estoy Eso En el propuesto De hacer vídeos cortitos Aunque este no es el caso Y que os voy a dejar Un montón de vídeos Grabados Para este mes de junio Y a finales Que nos vamos De vacaciones Y nada Que muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!